Si alguien tiene una marca, no tiene que, por ejemplo, tener una sociedad constituida. ¿Lo puede hacer como una persona natural? Exactamente. O sea, el titular de una marca puede ser sin ningún problema una o incluso más de una persona natural. A veces, por ejemplo, cuando no es solo una persona natural, sino que más de una, pueden ser los titulares sin ningún problema. Y no es un requisito que tengan una sociedad constituida. Entonces, ahí ya muchos pueden decir, oye, pero yo no tengo una sociedad constituida todavía, trabajo como persona natural, tengo esta marca, la quiero proteger, pero todavía no quiero constituir la sociedad. No hay ningún problema, entonces, para que ellos puedan ser los titulares de la marca como persona natural. Y ya, si más adelante, por ejemplo, se animan y quieren constituir la sociedad, se puede modificar esa titularidad sin ningún problema. Entonces, súper flexible en ese sentido de cómo poder ser el dueño de una marca, finalmente un emprendedor, en cuanto a lo que es la titularidad.